Lo que el presidente Gustavo Petro no le ha dicho al país, es que lo que realmente le interesa es el caso del CTI de Buenaventura, en el que narcos que fueron condenados confesaron que los agentes supuestamente traficaban droga usando su condición de encubiertos, es Víctor Porero, el investigador del caso de su hijo Nicolás por enriquecimiento ilícito y lavado de activas por el cual la Fiscalía está a punto de acusarlo para llevarlo a juicio. Dejar fuera de juego a Porero para el juicio es una jugada a fondo. Sin embargo, las pruebas que entregó Dave Vázquez son contundentes, técnicas, irreputables. Chats, audios, videos y todo verificado. La ex nuera de Petro está a punto de recibir un principio de oportunidad por su colaboración eficaz. Eso no depende de maniobras políticas, sino de un juez y la Fiscalía. Su otra obsesión es Marta Mancera, la vicefiscal, a quien culpan en Palacio de todos los males penales de su círculo cercano, incluido su confeso hijo. Post Vicky Dávila, lunes 27 de noviembre 10 y 20 de la mañana.